Muy bien, vamos a aprender ahora lo que es máscara rápida, para eso ya tengo la imagen en este caso vamos a cambiar el color del cabello de la persona que está acá, de la fotografía, vamos a poner ya bueno, acá tenemos la original, ya que dice fondo que es la original, y lo que vamos a hacer es duplicar porque esto es la original, entonces para no dañar la original tengo que dar un anticlic o clic derecho como lo llaman, duplicar bien, duplicar, al duplicar la capa acá le decimos ok, listo, ya tengo capa duplicada esta es la original, y esto es la copia en esta copia yo puedo ya hacer lo que me da la gana, no porque ya no hay problema, ya no puedo estar amargurando la original, siempre este primer paso nunca se olvide, ya, perfecto, una vez que ya tengo copia la imagen de la copia, me voy a fijarme bien claramente acá los colores que me aparecen, este primer color que ven acá de color rojo viene a ser color frontal, y este blanco viene a ser color de fondo ya, lo mismo acá en la parte de la paleta de herramientas caja de herramientas lo ven igual, color frontal y fondo blanco, ¿no? muy bien, tener en cuenta esos espacitos ya, ahora vamos a utilizar máscara rápida para eso acá tengo la herramienta máscara rápida acá en la parte de abajo en la paleta de caja de herramientas esta es la máscara rápida, o también ustedes pueden presionar la tecla control más Q ya, esto es para presionar la tecla máscara rápida, perdón, la herramienta máscara rápida muy bien, entonces, a ver, vamos a presionar la tecla Q al presionar la tecla Q al parecer no pasa nada, pero sí está pasando algo cambiaron aquí los colores, se invirtieron esta vez los colores a gris, ¿no? a blanco y negro lo mismo acá en la caja de herramientas se invierten los colores, ¿de acuerdo? muy bien, eso es el resultado hasta aquí luego, el siguiente paso, ¿cuál es? vamos a activar la herramienta pincel que se encuentra por acá aquí está la herramienta pincel ¿no? activamos la herramienta pincel vamos a un clic derecho acá está herramienta, pincel clic, y listo y acá nosotros vemos acá en el cuando muevo el mouse me aparece el círculo que es el tamaño del pincel vamos a reducir a ver a 3, ¿qué pasa? mira, no se nota, mira cuando pinto, mira ¿cuándo terminaría de pintar así de esta forma? pues para eso, ¿yo qué hago? aumento el tamaño más o menos, calculo, ¿no? más o menos por acá 98, por ejemplo, mira eso dependiendo del tamaño de la imagen también ya tiene que ver mucho eso listo, empezamos a pintar ah, pero, ¿y esto para qué sirve la opción dureza? ahorita en 0% a ver si nos fijamos está en 0% voy a cambiar a ver dureza nuevamente a 100% ahora está en 100% ¿qué pasa si yo pongo a 100%? pues mira bien claro lo precisa, ¿no? cuando empiezo a pintar pero no me conviene porque el cabello es un poquito más difuminado no es clarísimo entonces pongo a mejor lo dejo a 0% o 3% podría ser y empiezo a pintar listo de esta forma empiezo a pintar la imagen ahora muy importante activo zoom y puedo pintar de la mejor manera ya activando el zoom pincel y listo reduzco acá el tamaño de esta forma voy pintando ya ustedes con más paciencia lo hacen ya esto hay que tener un poquito de paciencia nada más si no hay paciencia estamos mal listo la barra espaciadora presiona no arrastran así van pintando ya creo que voy a poder dejarlo en 0% no más esto de la dureza listo para que me salga bien así de esta forma vamos mejorando la pintada de este cabello a ver así más o menos ya está pintamos bien por favor bien porque a veces pintaron algunos mal y no les va a salir les sale mal hay que pintarlo bien ya bien hay que pintarlo hay que pintarlo bien listo de esta forma aquí ojo no estamos pintando de color rojo sino que estamos haciendo una máscara rápida para aplicar luego el relleno de la capa ya muy bien listo pintarlo bien por favor ahí está de esta forma listo así va quedando ya pintarlo bien no lo hagan común ustedes lo están haciendo común tienen que pintarlo bien por eso les sale a algunos cuando ponen invertir por acá está seleccionándose por el medio del cabello todo eso para que no salga eso hay que pintarlo bien listo ya está de esta forma empezamos a pintar el cabello lo que es la máscara rápida mira ustedes cuando yo estoy pintando acá ustedes se fijan ningún momento está color rojo acá activo ya mira fíjense no está rojo hace un momento me dijeron ah pero por qué rojo acá debe estar rojo no no nada que ver eso ya por ahí me dijeron así mira no está rojo sino que esto es máscara de rápida máscara rápida ya así se le llama la herramienta que estamos utilizando para que el color del cabello quede tal cual con la textura listo aquí vamos a reducir un poquito el pincel tamaño y ya está así se trabaja ya hay que tener paciencia nada más y listo siguenos pintando ya está más o menos ah pero por ahí se me va así mi mano está chueca no sé entonces qué hacemos borrador y empezamos a borrar ya está y activamos pincel nuevamente pero mi mano sigue temblando bueno nuevamente borradorcito ya para que no tiemble la mano ya ya es que por ahí alguien tiembla la mano después no puede hacer bueno ya lo solucionamos así listo algo así ya más o menos así aumentamos aumentamos el tamañito ahí está listo ya está ya está algo así ya está listo vamos a ahí está mira cómo quedó ¿no? de esta forma rojito ya pero ahí no queda todo una vez que ya terminé pintar la máscara rápida que he hecho vuelvo a desactivar esta opción o simplemente la Q presiono listo ah se selecciona de esta manera pero mira fíjense selecciona tanto el cabello se selecciona tanto el cabello mira también se selecciona el externo entonces yo solamente quiero que se seleccione el cabello nada más esto y no esto de acá para eso te digo selección invertir selección invertir mira al dar un clic en selección invertir ahora ya se selecciona solamente el cabello ya no afuera ¿se han dado cuenta? no ya no afuera listo y cuál es el siguiente paso para terminar bueno ya me falta la última parte que es menú capa nuevamente me voy a nueva capa de relleno color uniforme listo y acá me dice el nombre lo pongo tal como está relleno de color 1 ok listo ah mira parece ahora se pinta de color rojo y de paso que lo pinta todo teñido y encima me aparece la ventana de colores y no solamente eso en la capa en la capa se crea otra capita llamada relleno de color aquí es donde se trabaja miren esto tiene que ser bien observativos ustedes listo entonces voy a cambiar en este caso una cliente me pidió que cambiara el color de cabello porque no le gusta me pidieron me dijo que ya no sea negro sino ahora que cambie el color azul vamos a buscar azul ahí está azul cambio color azul y le digo ok y listo ahora eso no es todo porque está feo no se nota la textura del cabello entonces que vamos a hacer me voy acá a dice acá normal no clic busco luz suave ahí está luz suave listo para que nuevamente clic normal luz suave y listo para que la textura del cabello quede tal cual como me pide en el ejercicio o la cliente me pide que cambie su cabello de color azul ahí está listo pero ahora te dijo no sabes que no mejor azul no quiero color rojo ah bueno pues entonces que hago control a ver que hago para eso presiono la tecla control control la tecla control ya sin soltar la tecla control hago clic tengo que hacer clic a ver ¿dónde? aquí aquí encima donde está de color negrito ya la máscara donde hemos creado acasito ahí presionamos control mira y el puntero me aparece mira de esta forma ¿no? clic y se vuelve a seleccionar nuevamente mira nuevamente se selecciona lo que he pintado entonces ¿qué hago? el siguiente nuevamente me voy a capa nueva capa de relleno color uniforme nuevamente ahora acá me dice color relleno de color número 2 bueno dejo 2 ok es más de acá puedo poner si es posible rojo ya está por nombre a ver color rojo puedo cambiar si es que deseo ok y listo aquí voy a cambiar este rojo ¿está bien? yo creo que sí ok y ya está finalmente nuevamente acá escojo luz suave listo de esta forma ya está a ver vamos a ver es azul ya tengo rojo ya cual quieres ah me quedo con el azul gracias o puede ser rojo quizás le guste este color no sé ya está ¿te acuerdas? algo así ya algo así como dije por ahí ya listo de esa forma ya tengo ya el trabajo hecho muy bien eso sería bien bueno